La Corporación Cultural y Social Arte y Vida de Codilemo presenta Hablemos de Arte y Cultura Un espacio e iniciativa financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de la convocatoria PAUC 2020 ¿Qué tal amigos y amigas que nos siguen a través de nuestro canal de Youtube como también de Radio Ovación 102.7 acá en Codilemo Le damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro programa Hablemos de Arte y Cultura Es por eso que el día de hoy tenemos un invitado que ya, bueno, se repite el plato, ¿verdad Isaías Santos? Pero el día de hoy con un motivo especial ¿Cómo estás Isaías? Bien, muchas gracias por la invitación, encantado de poder estar acá de nuevo en tu conversatorio Súper, genial, agradecido igual de que hayas aceptado la invitación y lógicamente, bueno, y decirle a la gente que Isaías es parte de nuestra Corporación Arte y Vida Él es profesor de Historia y gestor cultural, ¿verdad? que trabaja en nuestra Corporación y trabaja todo lo que tiene que ver con patrimonio y desde ahí, ¿cierto? Hemos hablado con Isaías para realizar este programa ya que este fin de semana hay una fecha muy especial, Isaías no sé si tú nos puedes adelantar y comentar algo Sí, exactamente, bueno, a nivel nacional, el sábado 28, domingo 29, se va a acelerar el Día de los Patrimonios ya que el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio ya conmemora esta fecha de manera bastante importante, va a haber una serie de actividades a nivel local, nacional, ya y regional por tanto, la invitación está para que nosotros, ¿cierto? ya que todos somos parte del patrimonio, participemos de este tipo de actividades Absolutamente, y que pueda haber, porque bueno, durante este fin de semana usted nos está escuchando el día de hoy y nos está viendo a través del canal de la Corporación pero este fin de semana, que está ocurriendo en este instante de una u otra manera se han desarrollado distintas actividades patrimoniales en distintas comunas, ciudades de Chile, ¿verdad? y Coelemus no está ausente, de hecho tiene ahí sus actividades también inscritas pero yo quiero partir conversando contigo, Isaías que nos puedas comentar, que la gente se pueda informar también mucha gente a lo mejor nos está escuchando y no sabe a qué se refiere la palabra patrimonio partamos por ahí Bueno, el patrimonio es un concepto muy trabajado ya un concepto que tiene múltiples definiciones por múltiples autores pero si lo vamos al sentido como general ya el patrimonio está formado por todos los bienes materiales e inmateriales que distinguen un pueblo ya que son heredados de generación en generación ya todos esos elementos están o forman parte mejor dicho, de la comunidad son los elementos culturales y materiales que forman parte de la identidad del pueblo ¿ya? y que básicamente se transmite ya por las personas por la sociabilidad y que es un elemento que está en constante cambio y en constante transformación de hecho la palabra patrimonio ya deriva del latín y significa en lo recibido por la línea paterna o sea básicamente son todos esos elementos que nosotros recibimos de acuerdo a la comunidad donde vivimos Exacto, entonces tiene que ver también incluso con el patrimonio cuando uno habla de hasta de las cosas de valor, ¿cierto? que como familia podemos tener como personas, ¿verdad? nuestro patrimonio familiar nuestro patrimonio personal, ¿verdad? hasta todo lo que nosotros consideramos cosas o elementos de valor, ¿verdad? que son para nosotros y desde ahí yo sé que se empieza a construir un simbolismo también dentro de lo que es el patrimonio ya que no todas las cosas que para nosotros tienen valor son cosas tangibles Exactamente, como tú bien dices hay una serie de elementos que conforman el patrimonio ya muchas veces estas cosas como que uno se tiende a desligar de ellas ¿vale? decir ah, el patrimonio es por ejemplo un edificio, un puente ya pero nosotros también tenemos diversos elementos que son parte de nuestro patrimonio como tú bien decías ya en nuestras familias generalmente hay muchos elementos patrimoniales que son propios de nuestra familia no de otras ya y que para nosotros tienen mucho valor porque han sido transmitidos de generación en generación por tanto para la comunidad ojalá que quede bien claro este mensaje de que todas y todos formamos parte del patrimonio ya y que tenemos elementos que debemos rescatar y que hay elementos que forman parte de una valoración tanto del ámbito personal pero también a nivel familiar Super Oye, Isaías vamos a hacer un primer alto musical y a la vuelta vamos a seguir conversando de esta festividad y de todos estos simbolismos ¿verdad? que tiene el patrimonio así que los invitamos a un alto musical acá en tu programa Hablemos de Arte y Cultura en Radio Oasis Continuamos en tu programa Hablemos de Arte y Cultura acá el día de hoy en Radio Oasis y a través también de nuestro canal de YouTube de la Corporación Arte y Vida invitarte a que te puedas sumar a las distintas actividades que tenemos como Corporación Arte y Vida buscándonos en Instagram en Facebook como Corpo Arte y Vida en YouTube en nuestra web artivia.cl y por supuesto estar atento en Radio Oasis ya que este programa sale de manera semanal vamos a estar durante harto tiempo saliendo al aire así que para que puedas conectarte a esta misma hora siempre bueno estamos acá con Isaías Santos ¿cierto? encargado de patrimonio por así decirlo de la Corporación Arte y Vida profesor de Historia gestor cultural y que el día de hoy nos acompaña estamos conversando respecto a este fin de semana tan importante que se celebra el Día del Patrimonio y en realidad el fin de semana yo creo que han sido una semana de actividades patrimoniales en todo Chile como también ¿cierto? en nuestra región de Ñuble y en nuestro coveremo ¿por qué no decirlo? así que Isaías estábamos explicándole a la gente qué es lo que era en sí el patrimonio y yo sé que el patrimonio se puede dividir cuéntanos un poquito en qué se puede dividir el patrimonio o en qué áreas se puede dividir exactamente Ricardo y como el patrimonio no forman elementos tan diversos ya hay una cierta clasificación del patrimonio dentro de esta clasificación podemos encontrar tres elementos o tres áreas del patrimonio que actualmente lo conforman la primera de ellas es el patrimonio cultural ya que quizá es el más reconocido por la ciudadanía en donde hay una subdivisión del patrimonio cultural en el patrimonio material y el patrimonio inmaterial ya el patrimonio material está referido a todas las obras materiales tangibles que nosotros podemos tocar ya y que podemos ver que ha creado el ser humano ya dentro de esos elementos materiales hay una infinidad ya de áreas que lo conforman podemos encontrar cierto edificio podemos encontrar podemos encontrar ropa podemos encontrar herramientas podemos encontrar cierto todo lo tangible que ha creado el ser humano ya de hecho por ejemplo en Cuadremos tenemos un patrimonio enorme material ya por ejemplo en el ámbito del ferrocarril cierto la estación de trenes el puentitata etcétera 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 o sea hay una cantidad inmensa de elementos del patrimonio cultural material y el patrimonio dime no no sigue continuamos ah ya y el patrimonio cultural inmaterial son todas las obras que ha creado el ser humano pero que no se pueden tocar ya no se pueden no son tangibles pero sabemos que existen ya en nuestra zona y bueno y en todo el país también hay una serie de manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial como por ejemplo costumbres ritos ya fiestas bailes la música ya o sea hay una infinidad de manifestaciones también del patrimonio cultural inmaterial ya que nosotros no los podemos ver ni tocar pero que claramente existen y que son parte de nuestra identidad absolutamente que buena explicación esta idea porque yo creo que mucha gente se pregunta bueno que es el patrimonio a veces hablan del puente y tal a veces hablan de la estación hasta de las viñas hablan a veces en lo que tiene que ver con nuestro patrimonio pero en realidad quizás la gente no lo sabía así que yo creo que con esto también de una otra manera le estamos dando información a las personas quizás usted ya sabía había escuchado antes de esto pero no necesariamente todos y todas habían escuchado o investigado al respecto así que qué mejor que un profesor de historia de nuestra comuna nos venga a comentar de lo que es el patrimonio y sabía yo sé que hay muchas elementos que caben como tú decías acá de lo que es el patrimonio material e inmaterial pero también yo sé que existen por ejemplo no sé yo me quedo como en el limbo cuando hablo de una receta por ejemplo y yo creo que una receta igual podría ser un patrimonio bueno como el patrimonio es tan variado y va en constante transformación ya encasillar a un elemento dentro no esto sí o sí solo es material o solo inmaterial ya claramente la realidad es mucho más compleja que eso por ejemplo el mismo ejemplo que tú pones una receta una receta de algún tipo de comida puede ser patrimonio inmaterial porque la receta cierto no la vemos ya pero claramente el producto que sale de esta receta por ejemplo de una cazuela de una empanada de changle ya de una tortilla son todos elementos del patrimonio material porque claramente lo vemos es tangible ya y lo disfrutamos cierto comiendo ese tipo de receta por eso yo te he mencionado Ricardo de que nuestra comuna nuestra región de Ñusle que es una región extremadamente rica en manifestaciones del patrimonio tanto material pero también dentro del ámbito inmaterial ya teniendo en cuenta todos los rasgos identitarios del mundo campesino que tenemos en nuestra en nuestra comuna de todas maneras de hecho quizás resaltar eso en nuestra región y profundizar un poquito ahí ustedes saben y la gente que nos está escuchando que nos está viendo nosotros como región de Ñusle somos una región súper nueva somos la región número 16 ¿cierto Isabel? tú me puedes corregir exactamente la región número 16 es la región de Ñusle y esta región nace el año 2017 y antes antiguamente usted sabe correspondía a también a la región del Biovino y claro entre Los Ángeles y Chillán hay harta distancia y pasan muchas cosas si bien es cierto hay cosas que igual nos unen pero cosas que también nos dividen en temas de patrimonio como tal como también temas geográficos etcétera entonces dentro de lo mismo se hace esta división desde el año 2017 ya el 2018 entrando con fuerza a ser la región de Ñusle pero aún estamos en el proceso de siento yo que todavía no estamos al 100% instalados porque todavía hay políticas tanto culturales ¿cierto? como de otros ámbitos también que aún están que rigen desde la antigua región del Biovino entonces también es un año de cambio porque este 2022 debiese estar trabajando en el ámbito cultural artístico y patrimonial en la nueva política ¿cierto? para la región de Ñusle nuestra primera política cultural acá como región y vaya que importante es porque desde ahí se van a regir distintas dimensiones o líneas de trabajo ¿cierto? para lo que es el desarrollo cultural local desde el ámbito mirado desde el ámbito regional comunal ¿cierto? provincial también y lógicamente desde ahí empezamos nosotros a autoconocernos y yo siento que desde ahí quiero hacer el enganche para el siguiente tema de conversación que tiene que ver con el conocernos culturalmente y cómo el patrimonio influye cuando nosotros hablamos de arte hablamos de cultura hablamos de patrimonio sin duda que empezamos a reconocer distintos elementos nuestros artistas nuestros artesanos nuestra belleza geográfica que también está el río el río por sí trae una consecuencia del puente la desembocadura ¿cierto? el mar la costa las dinámicas que ahí pasa dentro de de los estilos de vida es por eso que somos tan distintos por ejemplo con el norte de Chile o con el sur extremo de Chile por nuestra geografía y por las dinámicas que eso trae o sea lógicamente la vestimenta de una persona que vive en Calama no es igual a la que vive en Coelemú de manera tradicional quizás hoy día claro la moda llega a todas partes los retail y todo eso pero de por sí allá obviamente la gente se va a vestir menos abrigada que acá por razones climáticas si uno va a la costa lógicamente va a encontrarse con pescadores porque son cosas obvias la geografía que nos rodea nos demanda también un cierto trabajo pero desde ahí como el patrimonio de esa guía pasa a ser tan importante en el reconocernos como región dejo ese tema ahí para que lo empecemos a conversar porque creo que es bastante rico y sobre todo con las características que tiene Yuble exactamente Ricardo bueno mira en general cada territorio tiene sus particularidades yo creo que eso es lo que hay que destacar como tú bien mencionabas no es lo mismo vivir en Calama que vivir en Coiremo que vivir en Punta Arena ya de esa forma no solo el medio ambiente sino que también las condiciones sociosociales ya de un espacio determinado van influyendo en los elementos identitarios de una comunidad la región de Yuble ya estuvo siempre unida a lo que era la región del Bío Bío ya hasta hace bastante poco y claramente las condiciones geográficas y sociales de Concepción de Chillán de Tomé de Coiremo son completamente diferentes ya y de hecho comparten la sobre histórico completamente distinto entonces claramente las necesidades de la comunidad las políticas culturales no respondían necesariamente ya a las particularidades y a las necesidades de cada territorio de esa región ya por tanto las condiciones necesarias para poder aplicar políticas culturales efectivas es precisamente reconocer los distintos elementos identitarios que conforman una comunidad ya por tanto hay un proceso que creo yo que es bastante complejo ya no difícil sino que complejo ya que engloba varias características de poder reconocernos como tal y cuáles son los elementos ya patrimoniales que nos identifican como parte de la región de Ñuble y creo que hay un proceso que se ha ido construyendo lentamente en el tiempo y creo que debemos apuntar allá de que nosotros como región con comunas aledañas ya como Kiwe como Trehuaco como Ningüe es cierto tenemos una historia en común tenemos lazos culturales en común ya y que no parten desde ahora o sea nosotros compartimos lazos históricos desde la colonia ya desde el siglo XVI en adelante siglo XVII en adelante y son rasgos de que claramente han influido en el tiempo y que conforman nuestra identidad regional ya solo por poner un ejemplo la región de Ñuble lo que es actualmente cierto tiene una característica muy distinta a lo que era la región del Bío Bío ya que la región del Bío Bío donde estaba Concepción Concepción cierto era una de las ciudades más importantes de Chile durante la colonia ya de hecho era la única ciudad que tenía un ejército profesional en la colonia en toda América Latina ya lo cual es un territorio es un territorio de guerreros de guerra con cierto con el conflicto de la Araucanía pero nosotros la región de Ñuble éramos vecinos de esa zona de frontera ya no estaba en la zona de frontera misma que genera eso de que las dinámicas sociales el orden del territorio las actividades en la construcción por tanto claramente tenemos un rasgo identitario que debemos reconocer ya y esos elementos van a permitir que las políticas culturales apunten a las necesidades de la cultura qué buen tema Isaías qué buenos datos también dejas acá distintos datos que a lo mejor para ti como profesor de historia son conocidos reconocidos y pequeños quizás pero para los que no tenemos esa fortuna y esa dicha de conocer tanto tanto a detalle de la historia de nuestro país es maravilloso también tener ese conocimiento vamos a hacer un segundo alto musical el día de hoy y volvemos acá a hablemos de arte y cultura junto a Isaías Santos continuamos entonces en nuestro hablemos de arte y cultura junto a el profesor de historia Isaías Santos que el día de hoy nos acompaña acá en nuestro programa volvemos a agradecerte Isaías a esta disposición a estar con nosotros el día de hoy y sobre todo en este fin de semana tan importante que es el se celebra el día del patrimonio y bueno hemos paseado en conversación en verdad en torno al patrimonio local en nuestra región de Ñuble y dentro de lo mismo Isaías yo sé que hay más divisiones dentro del patrimonio hablamos de lo que era el patrimonio tangible e intangible ¿cierto? y ahora nos corresponde hablar de otra división cuéntanos un poquito de él ya la segunda clasificación del patrimonio es el patrimonio natural ya que son todos los elementos representativos ya y diferentes y que están compuestos por cosas que son parte de la naturaleza ya entre ellos podemos encontrar humedales ríos lagunas bosques ya flora todos esos elementos que son característicos y que son nativos de una comunidad forman parte del patrimonio natural ya por ejemplo en Cueilemu tenemos varios patrimonios naturales ya por ejemplo un patrimonio natural es la desembocadura en Rivitaca ya que creo que es cierto que está pronto a declararse patrimonio natural ya por tanto eso te demuestra la riqueza de ese patrimonio que tenemos en nuestra zona lamentablemente cierto los monocultivos han reemplazado parte importante de este patrimonio ya pero hoy en día todavía persisten ciertos elementos y claramente merecen todo nuestro resguardo y nuestro respeto para que puedan perdurar en el tiempo ya así también disculpa así también se ha hablado mucho de esta humedal verdad que está siendo reconocido también como tal y que pasa a ser hoy día un lugar de conservación la gente de la costa yo sé que estuvo un poco asustada porque creía de que no iban a poder hacer sus actividades agrícolas verdad que de otra manera traían el sustento a sus hogares si es que esto se nombraba como tal como patrimonio cierto pero por el contrario yo creo que trae más beneficios quizás va a llegar más gente se puede fomentar más el turismo y obviamente empieza a haber un efecto dominó en lo que son recursos también que empezarían a llegar quizás a la zona producto de lo mismo yo siento que lo más importante es el resguardo de esta zona que una zona se declara como patrimonio natural claramente genera un resguardo legal porque CONAP cierto y el ministerio del medioambiente se hacen cargo de este espacio y siempre y cuando exista un equilibrio de la relación entre el ser humano y ese espacio va a ser beneficioso para toda la comunidad como tú bien decías el tema del turismo siempre y cuando ese turismo sea cierto responsable con el medioambiente de que los turistas tengan el cuidado necesario y que las personas que allí han vivido siempre no se sientan invadidas o que afecten sus dinámicas de vida va a generar completamente beneficios para la comunidad así que yo creo siento que es una gran noticia y que ojalá que se concreta de todas maneras vamos a hacer un acto antes de continuar hablando de esta división del patrimonio natural y nos falta uno pero vamos a vamos a hacer un alto musical y ya volvemos acá hablemos de arte y cultura volvemos entonces a nuestro hablemos de arte y cultura junto al profesor Isaías Santos el día de hoy hablando de este fin de semana del patrimonio y hablábamos recién antes de este corte musical de lo que era el patrimonio natural estas distintas bellezas que poníamos como ejemplo nuestro río Itata poníamos por ejemplo la desembocadura el humedal cierto que hoy día está también en la costa de nuestra comuna y yo sé que también aparte del patrimonio natural Isaías ¿con qué otro patrimonio podemos encontrar? tenemos la última categoría ya que existe un reconocimiento a nivel internacional sobre esta categoría del patrimonio que son los patrimonios de la humanidad los patrimonios de la humanidad son distintas obras que ha realizado el ser humano y que tienen un gran legado para el desarrollo y para la vida de las personas por eso existe un organismo dependiente de la ONU que se llama la UNESCO que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura la cual se dedica precisamente a velar por la preservación valoración y difusión de estos patrimonios de la humanidad ya por ejemplo en Chile tenemos varios ejemplos de patrimonios de la humanidad ya y yo siento que uno de los más reconocidos a nivel nacional son los circuitos de iglesias patrimoniales de Chiloé estas iglesias ya forman parte del patrimonio de la humanidad por sus diversos aportes y sus características particulares ya a diferencia de otras iglesias en toda América Latina ya por ejemplo hay ciertas iglesias como la iglesia de Achao por ejemplo que es una iglesia completamente hecha de madera hasta los clavos son de madera ya además con todo el lazo cultural que tiene con la comunidad ya construido desde la color en el siglo XVIII y XIX y en adelante lo cual demuestra que han sido un gran aporte no solo para la arquitectura sino que también en el ámbito cultural para la comunidad de Chiloé las personas que han tenido el privilegio de ir a la isla reconoce que la gran mayoría de las iglesias forman parte de este circuito patrimonial y claramente fomenta el turismo y que genera un gran aporte a la comunidad de Chiloé de todas maneras oye qué importante entender esto qué importante que la gente que nos está escuchando nos está viendo pueda también tener el conocimiento ya hemos hablado cierto de distintas clases de patrimonio y cómo nosotros como sociedad como personas naturales tenemos que empezar también a reconocerlos como tal a respetarlos a cuidarlos protegerlos y obviamente enseñarles a quienes vienen en nuestras generaciones de nuestros hijos hijas sobrinos nietos qué sé yo de la importancia que tienen estos patrimonios y es por eso que a veces en muchas ocasiones ha quedado la escoba cuando se rayan ciertos espacios que tienen que ver con el patrimonio local si bien es cierto uno podrá decir oye que te rayen una pared que tiene que lo pinten cuando algo es patrimonial está cuidado muy o debe ser muy cuidado pero sabemos de que también hay espacios que no han sido cuidados y que tienen reconocimientos oficiales así que se viene ahí un gran tema creo yo que tiene que ver con 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 nuestro coolemo pero vamos a hacer entonces un siguiente alto musical y volvemos a hablar de todas estas temáticas patrimoniales junto a Isaías Santos vamos y volvemos volvemos entonces a nuestro hablemos de arte y cultura el día de hoy un programa especial dedicado al patrimonio cierto por este fin de semana en donde se está celebrando en distintas partes de nuestro país cierto y de nuestra comuna también con distintas actividades en torno al al patrimonio hemos hablado hemos conversado junto a Isaías Santos al respecto nuestro profe de historia y a la de gestor cultural que el día de hoy nos acompaña acá en este programa y estábamos hasta antes del corte musical hablando de que también hay distintos patrimonios que a veces no se cuidan que están descuidados que la gente los atesora pero que en realidad también quizás y absolutamente falta preocupación por parte del Estado frente a distintos patrimonios y monumentos es así como quiero tocar el tema puntual y que ya yo sé que no somos los primeros tampoco seremos los últimos que hablaremos del descuido verdad que hay sobre nuestro puente y tata por parte del Estado y también como nosotros como ciudadanía quizás podemos ir de a poquito generando actividades o distintas espacios de conciencia o sensibilización frente al cuidado de este espacio patrimonial así que Isaías te dejo la carta abierta para que comencemos a hablar del puente y tata y quizás después irnos sumando con otros espacios que tienen que ver con nuestro patrimonio local bueno mira respecto al puente y tata el puente y tata el puente viejo ya fue reconocido como monumento histórico nacional el año 93 desde ahí en adelante cuando una estructura es reconocida como monumento histórico nacional hay un reconocimiento desde el Estado ¿cierto? como esa estructura ha generado diversos aportes desde el ámbito arquitectónico desde el ámbito material en el ámbito económico pero también desde el ámbito social yo siento y uno lo percibe cuando habla con las personas que transitaron por ese puente cuando estaban en funcionamiento hay un lazo hay una pertenencia hacia ese espacio pero que por diversos motivos esta estructura ha ido quedando en el olvido y en un notable estado de abandono y desde ese punto de vista yo siento que hay una doble arista sobre el abandono que ha vivido el puente y tata hay un abandono gubernamental evidente porque como ese espacio está encargado del Consejo Nacional de Monumentos como es Monumento Histórico Nacional no ha vivido ninguna reestructuración desde el ámbito material pero también hay un olvido y un abandono muy notable por parte de la comunidad claramente como todas y todos formamos parte del patrimonio y lo construimos diariamente nosotros tenemos también la responsabilidad de valorar y resguardar estos espacios claramente el puente y tata durante estos últimos años no ha vivido eso sino que todo lo contrario se han convertido en un lugar en donde la gente ha generado destrozos ha vivido diversos incendios durante los veranos por tanto hoy en día el resguardo hacia esa estructura es prácticamente nuevo además la valoración social de ese patrimonio también ha quedado en el olvido pensemos el puente ya lleva más de 30 años aproximadamente sin funcionar por tanto las personas por ejemplo yo que he vivido todavía acá en Coelemu yo nunca crucé por el puente entonces claramente si no hay una socialización si no hay una valoración y un resguardo estatal y de la comunidad ese patrimonio se va a ir perdiendo y precisamente lo que hemos vivido respecto a esta estructura en particular en último tiempo entonces hoy en día de hecho yo siento que parte importante de la comunidad coolemana ni siquiera sabe de que el puente de Itata el puente viejo es un aumento histórico nacional desde ahí en adelante ¿cierto? claramente entonces como ve la gente ve un par de fierros oxidados y un par de tablas viejas ¿cierto? que eso lamentablemente está reducido hoy en día en su dimensión material no hay una valoración entonces no hay una valoración no hay un resguardo y eso va generando de que el patrimonio también va quedando en el olvido y eso siento yo de que es un elemento preocupante de todas maneras de todas maneras yo siento que bueno el llamado obviamente en primera instancia son a las autoridades nacionales regionales comunales a tratar y levantar la bandera de lucha por la preocupación que debe existir como tales autoridades frente a este patrimonio entendemos que se han hecho algunas gestiones han venido a visitar han venido a ver pero pero más que eso lamentablemente no se ha visto aún yo sé que hay intenciones hace poco a semana supe de alguna reunión que hubo entre el municipio y también la seremia de la escultura queñule en relación al puente y tata desconozco cuáles habrán sido los resultados de esa reunión sin embargo esperanzados y como como personas coelemanas y como también como institución como corporación artividad en poder colaborar en lo que sea necesario para que esto pueda resguardarse que pueda existir una preocupación también yo creo que uno es parte del sentir de los coelemanos y las coelemanas de que esto obviamente se le pueda dar prioridad vamos a ir a un siguiente alto musical Isaías y ya estamos acercándonos al final del programa y yo siento que nos quedan como unas 10 horas de conversación todavía en relación al patrimonio pero obviamente ya estamos acercándonos al final así que vamos a disfrutar un poquito de música y volvemos acá en el Hablemos de Arte y Cultura estamos de vuelta acá en el Hablemos de Arte y Cultura junto a Isaías Santos ha sido una una rica conversación y como habíamos hablado nos quedamos cortos quizás de tiempo para seguir conversando en relación a nuestro patrimonio al patrimonio ya sea natural inmaterial el patrimonio de la humanidad todas estas divisiones que hablaba este gran profe Isaías Santos profesor de historia de nuestra comuna y que el día de hoy también en este fin de semana especial en donde se celebran se recuerdan y se ponen en valor ciertos ciertos patrimonios nos trae creo yo una nostalgia tremenda lo que hablábamos en nuestro Puente y Tata que hay tanta historia detrás de esos fierros y tablas como se mencionaba que es lo que estaba reducido pero hay tanta historia y hay tantos recuerdos de tantas personas de tantos antepasados de Coelho si bien es cierto el Puente y Tata es uno de los patrimonios que son reconocidos y valorados por la comunidad en distintas instancias yo sé que tú Isaías estuviste haciendo un trabajo muy interesante respecto a un circuito patrimonial que hace poco dio a la luz este trabajo yo sé que llevas harto tiempo trabajando en eso y te invito a que nos puedas comentar que le puedas comentar a la gente que nos ve que nos escucha respecto a este circuito patrimonial yo creo que ahí hay harto que decir también mira el patrimonio también según un autor es un espacio de disputa y dentro de este espacio de disputa hay diversos elementos que participan de esta discusión en torno al patrimonio uno de los elementos más importantes creo yo del patrimonio es que debe ser representativo para la comunidad y en ese sentido el elemento del ferrocarril creo yo que es uno de los elementos más representativos para nuestra comunidad por tanto en colaboración con Max Molina ya se realizó un circuito patrimonial enfocado precisamente a lo que era la presencia del ferrocarril en nuestra comunidad dentro de todos los hitos que hemos hablado ya este circuito incluyó diversos elementos del patrimonio tanto materiales inmateriales y otros organizacionales en relación al ferrocarril de nuestra comunidad ya por tanto más allá de que el ferrocarril haya dejado de pasar ya hace bastante tiempo en nuestra comunidad ya hace más de 20 años de carga y hace más de 30 años para pasajeros ya todavía es un elemento representativo para los vecinos porque el ferrocarril no solo generó no solo fue un medio de transporte sino que también fue un elemento identitario en las comunidades ya por tanto este circuito patrimonial incorporó varios hitos materiales del ferrocarril ya por ejemplo de norte a sur incorporó lo que fue el paradero la estación de Magdalena ya mejor dicho el paradero Totoral la estación de trenes de Coelén el puente del salto de Guarilingüe y el túnel de Ranguendo dentro de los elementos inmateriales ya incorporó uno de los vicios más relevantes de nuestra comuna y que sigue persistiendo que son las vendedoras de tortillas ya y además agregó lo que es la presencia organizacional del club y social Unión Ferroviaria ya que es la única organización de nuestra comuna que sigue persistiendo y que sigue manteniendo esa identidad ferroviaria más allá de que el ferrocarril haya dejado de pasar ya por tanto en relación a lo que hablábamos anteriormente ya nosotros tenemos ahí una gran responsabilidad ¿por qué? porque la sociedad cierto organizada también puede fomentar y recuerdar su patrimonio no es solo responsabilidad de las autoridades ya nosotros también tenemos una gran responsabilidad en él por ejemplo en ese sentido yo quiero destacar la labor que ha hecho la comunidad de Ranguelmo en relación al túnel ya no solo al túnel sino que también a todos los elementos del ferrocarril en el sector ya también destacar la labor que ha hecho Estación Ranguelmo que es una pequeña organización que está realizando trabajo en terreno que ha tratado de elevar este patrimonio ya por tanto la investigación que nosotros realizamos es básicamente todo este legado material inmaterial y social que ha dejado el ferrocarril y la invitación está cierto a que lo puedan ver en las páginas de la corporación ya probablemente resulten otros proyectos asociados a eso tenemos varias ideas en mente ya que ojalá se puedan concretar pero la idea es cierto a la comunidad primero a conocerlo a reconocerlo y segundo a recuerdarlo ya porque es parte de nuestra identidad social así es oye y sabías que interesante el trabajo que realizaron yo te felicito felicitar también a Maximiliano Molina que sé que también participó de este trabajo y lógicamente felicitar como tú bien decías a toda la gente de Rangelmo que ha dado una lucha tremenda por resguardar desde la responsabilidad social civil poder resguardar verdad este trabajo que se ha hecho en torno a todo lo que tiene que ver con el ámbito ferroviario en lo que es Rangelmo como tal así que solamente saludar a la gente de Rangelmo solamente felicitarte también a ti y sabías por todo tu trabajo por toda tu entrega también en esto y yo creo que bueno nos quedamos cortos con programas nos quedamos cortos con mucha conversación yo creo que podría salir una versión 2, 3, 4, 5 y muchas más de todo lo que tiene que ver con el ámbito patrimonial agradecerte y sabías tu tiempo el que puedas compartir tus conocimientos en esto y tu experiencia y simplemente decirte que acá está este programa hablemos de arte y cultura disponible para cuando tú desees visitarnos desees compartir algo acá está disponible absolutamente así que muchas gracias Isaías nos despedimos también de la gente que el día de hoy nos acompañó y le invitamos a que pueda acercarse a las redes sociales de la Corporación Cultural y Social Arte y Vida ya sea para que conozca del trabajo patrimonial que está ahí hecho también otras disciplinas artísticas y culturales que de una u otra manera ahí estamos fomentando así que un abrazo Isaías dejo el espacio para que tú también te puedas despedir bueno Ricardo en primer lugar agradecerte por la invitación siempre va a ser muy entretenido poder conversar este tipo de cosas podríamos estar aquí muchas horas ya hablando son temas tan amplios tan apasionantes y tan relevantes para nuestra sociedad que claramente necesitan un espacio esto es cierto que este tipo de instancias son extremadamente necesarias para la comunidad y que ojalá todas y todos comencemos a involucrarnos en este en este ámbito tan importante ya invitarlos también para el día sábado ya de la corporación que se va a hacer una actividad en relación al patrimonio fotográfico ya a las 4 de la tarde en la sede de nuestra corporación así que la invitación queda completamente abierta a la comunidad para que conversemos y resguardemos y rescatemos nuestro patrimonio fotográfico ya y luego obviamente la invitación está completamente abierta así que nada Ricardo muchas gracias por todo y ojalá que nos volvamos a ver en otra ocasión hablando de otro tema interesante de todas maneras o del mismo si hay tanto que seguir hablando así que un abrazo y nos será hasta la próxima próxima verdad aquí en hablemos de arte y cultura y y y y y y